Muy buenas, ¿qué tal? Como siempre te saluda Fernando Muro. Este vídeo sigue enfocado para los profesores. Hoy vas a aprender una nueva plataforma para que tú, como profesor, puedas conectar con tus alumnos de una forma virtual. Esta plataforma se llama Edmodo y por ello he creado un tutorial en español donde te lo explico al detalle para que empieces a estar creado y crear clases virtuales. Pero lo más importante que es que te suscribas a mi canal, que actives la campanilla por aquí y ¡somenzamos! Lo primero que hacemos, como siempre, es colocar aquí en el buscador de Google Edmodo. Y como podemos ver aquí, pues ya tenemos la plataforma de educación que se llama Edmodo. Hacemos clic. Lógicamente, lo primero que tendríamos que hacer es registrarnos en dicha plataforma. ¿Y cómo se hace esto? De una forma súper sencilla. En la parte superior derecha, donde dice entrar o registrarse, le das en la pestaña se registras. Y tienes que definir si eres profesor, estudiante o familia. Si eres profesor, una vez que ya le damos, aquí puedes acceder de dos maneras. Con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Office 365 que tengas. Y una vez que ya conecta los datos, accedemos a la siguiente pantalla, tal y como vamos a ver a continuación. Una vez que ya has colocado tu correo electrónico con tus datos de acceso, la siguiente pantalla es esta que tenemos aquí delante de nosotros. Me dice que, ¿qué te gustaría hacer lo primero? Establecer una clase o explore sus intereses. Lógicamente, yo le voy a decir establecer una clase y seguimos avanzando. Ya que le hemos dado establecer una clase, la siguiente pantalla es decir el nombre de la clase, por ejemplo, historia, seleccione el asunto que pone tecnología, artes creativas, salud, educación y física, arte y lenguaje, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, ciencias sociales. Selecciona una subasignatura, historia, ¿vale? Y selecciona un grado. Pues aquí pondríamos primer grado, segundo grado, un poquito en función de la educación, que queramos dar o como lo queramos enfocar. Por ejemplo, imaginemos que tienes educación para adultos, educación para adultos y le damos a próximo. Muy bien, ahora personaliza tu clase. Pues le podemos dejar aquí el color como lo queramos, en verde, rojo, amarillo, lo dejamos así. Y ya inmediatamente se está creando una clase y pasamos a la pantalla del principio. Ya me dice, bienvenido a historia. ¿Qué sigue? Agregar alumnos o explorar clase. Por lo tanto, ahora tenemos que empezar a definir qué queremos de las dos cosas. Tal y como hemos visto un momento cuando nos sale esta pantalla, lógicamente nos tenemos que parar unos minutos y leer. Aquí dice, agregar alumnos, crea cuentas para sus alumnos o invitarles a unirse a su clase. Explorar clase, consulte las características de la clase antes de agregar a los alumnos. Pues, lógicamente, por sentido común, lo tenemos que hacer primero es explorar clase. Y una vez que ya le damos a explorar clase, estamos en esta pantalla y vamos a pensar, ¡Wow! ¿Y esto qué es realmente? ¿Qué caos, no? Pues, sigue prestando atención porque ya verás que sencillo es de entenderlo. Tal y como estamos observando, en la parte principal tenemos como una cabecera que pone historia. Y pone EFMUR, Muro, Estudios Sociales, Educación de Adultos... Y en la parte lateral derecha, nos damos cuenta que tenemos tres puntos. Pues, al hacer sobre los tres puntos, aquí tiene la URL para unirse a esta clase, cambiar el color de la clase, que si le damos, cambiamos, lo podemos poner en verde, salvar... Ok, y veis como habéis cambiado aquí el icono, lo podemos volver a cambiar y lo vamos a dejar en rojo. Por ejemplo, cambiar el color de la clase, lo ponemos en rojo, le damos a salvar y ya lo tenemos guardado. Le seguimos dando a los puntos, ¿qué tenemos? Invitar a la gente, pues a la hora de invitar, lógicamente, yo tendría que hacerlo, tal y como dice, agrega estudiantes a esta clase de historia, ingresa la información de su estudiante, nombre de pila, apellido y correo electrónico. De esta manera, tú estás invitando a los estudiantes que quieres que accedan a tu clase virtual. Y también, una cosa importante, es el código de la clase. Si yo lo doy aquí, ¿ves? Tengo el código de la clase. Comparte código de clase. Comparta el código de la clase con estudiantes o otros maestros. Pueden unirse visitando ezmodo.com o usando la aplicación de ezmodo. Por lo tanto, puedes meterte dentro de la página y le das este código o la otra forma que tenemos es poniendo el correo electrónico de la otra misma manera, tal y como te he explicado antes. Y luego tenemos en ajustes avanzados, y si le doy ajustes avanzados, ¿a dónde me está llevando? Pues me está llevando a la página principal, donde hemos puesto antes el título de la clase, para quién va dirigida la clase, selecciona el asunto que son sociales y solucione un curso de historia. Esto se usará principalmente con profesores o estudiantes. Lógicamente, yo he puesto estudiantes. Y tendrías que marcar alguna otra de las opciones, tal y como tú crees considerable, en función de tus criterios. Antes de que sigamos entrando más en detalle sobre empezar a meter datos para esta clase que estamos creando, esta clase virtual, si os dais cuenta, dentro de la plataforma de ezmodo, en la parte superior, tenemos unas pestañas que pone hogar, clases, descubrir, biblioteca o mensajes. Si yo le doy a hogar, inmediatamente, ¿a dónde me está llevando? Me está llevando a la home, que es a la parte principal. Y si os dais cuenta, así, yo pienso que es como si fuese un Facebook, porque es muy parecido. ¿Y qué tiene aquí? En la parte superior izquierda, pone mi perfil. Aquí tú podrías empezar a modificar tu perfil como profesor. Empezar a meter todos los datos correspondientes que tú tengas con tu cuenta de redes sociales, tu información, tus intereses, tu experiencia, tus recursos, conexiones, etc. Luego, si volvemos aquí a hogar, pues ves que tenemos aquí en la barra lateral izquierda, mis clases. Veo que tengo creado una de historia, y si tuvieses más, pues lógicamente pondría de una forma vertical hacia abajo la infinidad de clases. Y luego, aquí en la parte central, es como si fuese el muro de Facebook, donde la gente, y en este caso que es ezmodo, está metiendo publicaciones correspondientes, para que se puedan ir viendo sin ningún tipo de problema. Ahora, si tú quisieses meter algún tipo de publicación, ¿qué tendrías que hacer? Pues, donde dice aquí, comparte tus pensamientos con otros maestros, es como si fuese el muro de Facebook. Tú aquí, podrías escribir, hola, y luego le puedes añadir... Vamos a poner frases positivas, frases positivas, ok. Y luego le dicen, la publicación será vista por quien será vista. Solo profesor en un ezmodo, sus conexiones, le digo mis conexiones, y también puedo adjuntar una imagen mía, por ejemplo, vamos a coger cualquiera, adjuntamos una imagen, luego también puedes agregar desde una biblioteca tuya, o sus conexiones, y luego el tipo de letra que le podemos poner, un h1, h2, negrita, etc. Y le damos a enviar, e inmediatamente se está conectando aquí dentro de ezmodo, solamente lo van a poder ver mis personas de mi muro, de mis amistades, y yo ya he colocado aquí como algo de Facebook, por lo tanto, fijaros, qué cosa más potente esta herramienta, muy fácil de entender. Pero bueno, vamos a ir de nuevo a entrar a las clases, que se puede entrar de dos maneras. En la parte superior central tenemos lo de clases, que si le doy a clases, ¿ves? Me aparece la clase que tenemos de historia, y si volvemos a ezmodo, en la parte lateral izquierda, tenemos la clase de historia, que si hacemos, accedemos también de dos maneras. Y una vez que estamos aquí, pues tenemos que empezar a crear el contenido correspondiente de esta clase, que luego vamos a enseñar a nuestros alumnos. Como podéis observar, estamos dentro de la clase de historia, pero en la parte inferior, ¿ves? que pone aquí ezmodo, y luego empezar. Envíe actualizaciones de clase, tareas, cuestionarios y más. Entonces, lo primero que hemos hecho es crear una clase. Lo segundo que tendríamos que hacer, o lo último, sería agregar estudiantes. Enviar una entrada de bienvenida. Yo, al decir una enviar una entrada de bienvenida, es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Entonces, colocamos aquí, por ejemplo, hola, hoy vamos a hablar de la historia de España. Muy bien, y le vamos a añadir un archivo adjunto. Le decimos añadir al archivo adjunto, una descarga, le ponemos algo aquí de historia, por ejemplo, y le damos a enviar. Pues, ya esto se está archivando, y estamos dentro de la clase de historia, y he creado como un muro donde la gente solamente que esté en dicha clase va a poder ver esta carta de bienvenida. Pues ya tenemos una opción de darle la bienvenida a las personas. Seguimos avanzando. Como podemos ver aquí, tenemos una línea de tiempo que está en color verde y en una parte también en color gris. Lógicamente, esta es una línea de tiempo que nos va a indicar las cosas que vamos haciendo de esta clase que estén totalmente llenas. Pero si recuerdas, antes teníamos como un cuadradito, un rectángulo vertical, donde nos ponían las tareas que teníamos que hacer. Y aquí lo mismo, donde pone a empezar en la parte central derecha, despliego y aparece, ¿ves? Lo primero que hemos hecho, crear una clase. Lo segundo, enviar una entrada de bienvenida, que la tenemos aquí, que la podemos ver con este dibujito. Lo tercero que vamos a hacer, que es crear y envía una tarea. Vamos a crear una tarea. Título de la tarea. Leer. A ver. Leer la página. O mejor dicho, leer el capítulo. El capítulo 1. Instrucciones. Por ahora aquí, del libro que os envié en pdf por correo, tenéis que leeros el capítulo. Tenéis, vamos a ver, tenéis que leer el capítulo 1. Haremos una redacción en clase. Bien, aquí faltan algunas faltas de ortografía, que esto de escribir y en directo se me da un poquito mal. En clase. A ver. Clase. Muy bien. Y como podéis observar, lo que pone, agregar archivos adjuntos. Pues tenemos archivos adjuntos, tenemos añadir un enlace, que eso lógicamente lo podemos hacer de la siguiente manera, como lo vas a observar a continuación. ¿Cómo se añade un enlace? Pues, lógicamente, donde dice añadir enlace, y yo aquí me dice título, y yo le puedo poner el enlace correspondiente. Título. Historia. Ok. Y le decimos adjuntar. Ya tenemos un enlace añadido a esta tarea que tenemos que hacer. Más cositas. Agrega desde la biblioteca. ¿Desde qué biblioteca? Desde tu propia biblioteca, que puede ser desde Google Drive, de OneDrive o de tu biblioteca, en función de las cosas que tú tengas asignadas. Por lo tanto, puedes tener una serie de cosas ya subidas dentro de Google Drive para el contenido que vas a compartir, y luego directamente lo agregas de esa manera tan sencilla. Y luego la otra opción es añadir archivos. Aquí hacemos lo mismo como antes. Por ejemplo, cogemos esto mismamente un archivo. Y ya lo tenemos subido, que es el mismo ejemplo que hemos puesto anteriormente. Y ahora, ¿qué haríamos en la parte superior derecha? Le decimos asignar. Muy bien. Pues me sale una ventana que me dice leer el capítulo 1, asignar a historia. Desde la fecha, es como si me está diciendo en qué fecha quiero que esté terminado. Si, por ejemplo, hoy estamos al día 20, pues le digo que tiene que estar el día 25, a las 3 de la tarde. Ok. Bloqueo después de la fecha de vencimiento. Opciones. Agregar libro de las calificaciones. Horario más tarde. Y le decimos asignar. Muy bien. Pues ya tenemos un tercer paso creado, que es el siguiente. Por un lado, hemos dicho una tarea que se vuelve a publicar aquí, en el muro, como si fuese el muro de Facebook, donde le estoy diciendo a los alumnos lo que tienen que hacer, que sería, lógicamente, leer el capítulo 1. Y como puedes observar, en la parte lateral derecha, donde hemos quedado en esta tarea, tenemos otros tres puntitos donde dice, enlaces de publicación, editar el post, eliminar mensaje, pin post, agregar publicación a la biblioteca, o activar la notificación para esta publicación. Y a su vez, podemos observar que tenemos, primero el de bienvenida, la tarea correspondiente, y la línea de tiempo, como que va subiendo de 3 a 5. Pues bajamos a seguir metiendo más contenido. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos aquí, donde dice empezar, y vamos a ver, crea y envía un cuestionario. Ok, pues vamos a crear y enviar un cuestionario. ¿Y qué sucede? Pues sería, título del cuestionario, o preguntas frecuentes. Vamos a ver. Y aquí, tendríamos que empezar a inventarnos, un montón de preguntas, en función de la temática que tengamos. No lo sé, esto sería, opción múltiple, en el teclado número 1, tenemos opción múltiple, respuesta corta, rellenar los espacios en blanco, pareo, o opción múltiple. Muy bien, esperamos unos segundos, y vamos a empezar al texto de la pregunta, y luego aquí vamos a rellenar las respuestas. Vamos a crear dos preguntas para que directamente vosotros lo podáis hacer luego ya tranquilamente desde vuestra casa. Vamos a poner una pregunta sencilla, por ejemplo, ¿cuándo se escribió Don Quijote? Lo ponemos aquí, ponemos la pregunta, y le damos al fin. ¿Cuándo? Y ponemos respuesta, si no recuerdo mal, es 1.605, que lo he buscado por aquí. 1.605, 1.705, o ninguna de las anteriores. Muy bien, pues ya tendríamos directamente colocado aquí la pregunta correspondiente, y en la parte inferior pone añadir pregunta, agregar desde el banco de preguntas, lógicamente le digo añadir pregunta, y la calificación también desde el 1 al 10. Ok, le decimos añadir pregunta. Inmediatamente que ya hemos añadido la pregunta, me salta, como la primera pregunta ya la tenemos realizada, podríamos hacer una segunda pregunta, y la segunda pregunta podría ser duplicada con la primera, por lo tanto, de esta manera tú vas a ir creando una serie de preguntas, ya que le estás diciendo a la persona que se ha leído en la lección o el capítulo número 1, tal y como se lo estabas indicando. Y luego, en la parte superior derecha, tenemos avance asignar, tres puntitos, impresión, hacer copia o eliminar, y le decimos asignar. Esta prueba tiene errores que deben corregirse, detalles de cuestionado y pregunta número 2. pues la pregunta número 2, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la podríamos o eliminar o directamente vamos a ver qué podríamos hacer de una manera sencilla. ¿Cómo se elimina la pregunta? La pregunta la podemos eliminar tal y como podemos ver aquí, debajo, en la parte inferior derecha de la pregunta número 2, que pone eliminar pregunta. Pues le digo eliminar pregunta, seguro que quieres eliminar esta pregunta. Le digo ok, quiero eliminar y solamente tenemos una pregunta. Si tú ahora quisieses de nuevo hacer otra, pues lea pregunta duplicada, la podemos duplicar, ¿ves? Tendríamos dos preguntas exactamente con lo mismo y ahora vamos a ver si nos deja asignar. Vamos a ver, me sale un error, detalles del cuestionario, ¿vale? ¿Y eso qué es? Pues lógicamente lo estoy haciendo apuesta para que sepamos los errores que nos pueden aparecer. En la parte superior izquierda donde dice detalles de cuestionario, aquí pone título del cuestionario. Ese era el error que nos daba, que yo no lo había puesto al principio. Título. Quiero que... Quiero que... A ver... Quiero que respondáis a las preguntas indicadas. Ok. Y aquí en instrucciones pues podríamos poner lo que quisiésemos. Límite de tiempo es en el tiempo que tú le vas a dar a la persona para poder contestar la pregunta. Si se ha leído una lección y quieres que vaya de una forma rápida, tampoco le vas a dejar que esté esto aquí ocho horas, porque si no, estaría tirando los apuntes correspondientes y no sería lo correcto. Entonces le ponemos aquí por ejemplo para hacer las preguntas o responder ponemos aquí 40 segundos. Inmediatamente vamos a ver si ahora ya nos asigna en la parte superior derecha le decimos asignar y ahora me pone quiero que respondas a las preguntas indicadas. Nos vuelve a salir un aviso que pone que para qué clase es que las de historia, la fecha que antes habíamos puesto para el 25 también lo ponemos para el 25 y lo vamos a poner a las 10 am que quiero que esté mucho antes de lo que habíamos indicado anteriormente y le damos asignar inmediatamente me dice asignado con éxito este cuestionario ahora está disponible para que los estudiantes tomen en su clase. Nombre del examen quiero que respondas a las siguientes preguntas y con las indicaciones con un vencimiento que lo estamos poniendo para las 10 de la mañana. Ok, entendemos. Pues aquí ya tenemos como tres cosas primero sería la carta de bienvenida lo segundo sería leer el capítulo que le hemos indicado al estudiante y luego tendríamos lo que acabamos de hacer que es enviar un cuestionario para que la gente pueda responder dentro de un tiempo correspondiente. Y el siguiente paso ¿qué sería? Nos vamos aquí donde dice empezar y me falta agregar estudiantes pues sería tan sencillo poner aquí por ejemplo Luis Luis MUR y pones aquí un correo correspondiente por ejemplo me voy a poner uno mío muy bien y le digo agregar alumnos inmediatamente que ya hemos agregado un alumno vamos a ver si me deja que no sé si me ha dejado eso vamos a ver qué sucede cuando ya le damos al intro de agregar alumnos me sale una pantalla que dice has añadido un estudiante has creado una nueva cuenta de modo para un estudiante descargue un folleto imprimible con su información de inicio de sesión individual a continuación lo puedes descargar un folleto o mismamente crearte un videotutorial con alguna plataforma muy sencilla donde tú puedas directamente mandarle la información para que ellos sepan cómo acceder entonces puede decirle continuar sin descargar o descargar y continuar continuar sin descargar ok pues ya veo que tengo aquí este alumno y me dice conecta con el padre fijaros lo que decíamos si este alumno es Luis Moore pues ahora tienes aquí conecta con el padre te está pidiendo el correo del padre para que al padre lo mantengas informado fijaros qué potente es esta herramienta conecta con el padre pues con el móvil puedes conectar con correo electrónico o con el móvil correo electrónico y pones aquí otro correo electrónico punto que tú quieras y lo invitas inmediatamente ya tienes conectado el alumno con la tarea que tiene que hacer el padre del alumno para que tengáis una conexión entre los tres profesor alumno y padre fijaros qué potente y qué fácil es de hacer ahora qué hacemos terminamos muy bien ya me dice enviar una invitación para conectar a los padres con su estudiante hecho estamos enviando la invitación tanto al padre como al estudiante y si te das cuenta el 100% de sus alumnos tienen padres que siguen sus progresos y aquí tenemos estudiante y maestro el maestro soy yo y el estudiante es Luis y el padre que lo tenemos aquí con un correo correspondiente ahora lógicamente tenemos aquí al lado del correo del padre para ver el progreso del alumno lógicamente es como si yo ahora me voy de nuevo al principio imaginados que vamos a parte superior central nos vamos aquí donde tenemos las clases y tenemos aquí lo que hemos creado la carta bienvenida hemos creado en el muro que se tenga que leer el capítulo hemos creado la pregunta frecuente y en la parte lateral izquierda que tiene carpetas y miembros en miembros aquí tengo al estudiante y al padre y lógicamente podemos ver un poquito que queremos si yo veo el progreso de este alumno tenemos aquí una pestañita con tres puntos que si le damos pone ver progreso agregar otro padre código del padre eliminar foto de perfil cambiar contraseña cambiar de escuela eliminar a la clase fijaros de qué manera más potente podemos comunicarnos también aquí arriba donde dice miembros podemos buscar los miembros en función de los coros electrónicos que queramos y también donde dice más ves volvemos a la pestaña del principio para agregar más estudiantes o si volvemos a miembros en la parte lateral izquierda y le decimos a los tres puntos se pone establecer todos los mismos para solo lectura colaboradores impresión o restablecer contraseña fijaros de qué manera más sencilla podemos hacer infinidad de cosas y conectar con los estudiantes y crear una historia y empezar a tener aulas virtuales para ir terminando podríamos seguir avanzando mucho más pero si os dais cuenta en la parte superior derecha tenemos un y una una campana al lado de buscar y luego un muñequito y aquí el muñequito es perfil invitar a maestros tú puedes invitar a maestros conexiones a ver qué sucede conexiones conecta y construye tu comunidad educativa es donde tú estás creando como un grupo de maestros para que haya más conexión entre todos luego le dices aquí grupos si yo hay un grupo voy a crear un grupo y cómo se haría esto pues aquí ahora mismo al lado de buscar le doy al más crear un grupo pues tú vas creando grupos en función de distintas temáticas o de distintos alumnos a lo mejor tienes a un alumno o a dos o tres alumnos que hace falta un trato más personalizado pues creas un grupo porque el contenido que le vas a mandar a esos alumnos no es exactamente el mismo que vas a mandar al grupo en general pues ya tenemos esa otra opción luego si le volvemos aquí páginas vamos a ver qué sucede es volviendo al soporte al administrador al apoyo etcétera volvemos a la clase le damos en historia parte superior derecha vamos a ver el icono dice páginas destacar configuraciones y en configuraciones pues es el código los teléfonos las típicas cosas normales volvemos donde dice alumnos en historias y para ir terminando en la parte superior lateral derecha veo que tengo un calendario y tengo un embudo de off online aquí te dice cualquiera que sea el archivo que elija crear sé que se guarda automáticamente en su biblioteca donde puede ver word powerpoint o un excel y a su vez tenemos un calendario para nosotros llevar una planificación de todas las tareas que tenemos que ir haciendo fijaros qué herramienta más potente y qué herramienta gratuita tenemos a nuestra disposición para poder empezar a desarrollar clases virtuales volvemos al principio y pienso que es súper fácil y muy intuitiva de hacer para crear como he dicho una clase virtual espero que te haya gustado bueno como siempre en muy pocos minutos te he explicado una nueva plataforma que se llama Edmodo para que tú como profesor crees clases virtuales lo bueno que en esta plataforma es gratuita fácil de usar y conectas tres cosas muy principal profesor alumno padre conectas el alumno y el padre para que veas un poco el progreso de dicho alumno por lo tanto me ha parecido muy bueno y como no iba a hacer un vídeo si quiero seguir ayudando a esa infinidad de profesores si te ha gustado el vídeo y crees que lo debemos de compartir compártelo con todas tus personas tus familiares amigos redes sociales para que sigamos ayudando a infinidad de personas cualquier comentario me lo dejas aquí abajo en la descripción y haz clic aquí arriba en la tarjeta para que veas este cuestionario que voy a empezar a hacer ahora mismo así unas preguntas para ver necesidades vuestras y lo más importante que es que te suscribas a mi canal y también que quiero que mires este otro vídeo que tenemos aquí por lo tanto presta mucha atención y suscríbete al canal y mira el vídeo hasta luego